muy buenas cazalobros que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal soy el sephirox hoy vamos a ver un platino fácil casi en menos de tres minutos por menos de tres euros de jumping coffee de game que muchísimas gracias por el código el típico platino de dejar pulsado la x así que fácil le hemos pulsado la equis podemos dejar pulsado la equis y nos hace cualquier cosa en fin ahí está irá saltando poco a poco more delicios super delicios irá saltando y tendremos el platino cuando lleguemos al 500 al 500 salto pero ya digo simplemente dejando pulsado la equis vamos preparadísimos incluso si queremos dejar un objeto encima y nos podemos ir a hacer otra cosita por menos de tres euros menos de tres minutos bastante fácil y asequible la primera preparación lo que me gusta de este tipo de platino es que a lo largo de los trofeos nos van dando información de en este caso del café de la pasta de los kebabs nos van dando información en los trofeos de lo que ha ocurrido o de la evolución que ha tenido el el alimento en este caso que estemos saltando haciendo saltar y es bastante interesante porque os van contando cositas en estados unidos por los estados producen café con datos curiosos pero que te van soltando camino al platino expreso presaos en italia se llama el café más caro ha costado 600 es muy interesante es muy interesante que los trofeos sean así que sean de dar datos el café más largo es de nueve pies arábica y robusta son los dos tipos de de grano que hay y ahora mismo el mundo del café nos va a saltar el platino efectivamente now i'm thirsty pues nada gente esto es todo muchísimas gracias por la clave espero que os haya gustado si os ha gustado que le deis al like y compartid que os suscribáis si no estáis suscritos que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y se vienen más platinitos de estos fáciles rápidos y baratos muchísimas gracias a todos adiós gracias por ver el video